hola que tal audiencia del periódico la opinión de Poza Rica les estamos saludando desde el lugar conocido como Bajo Grande municipio de Casones de Herrera Veracruz enclavado precisamente en la zona norte comentarles que estamos justo en el sitio donde se ubica la balsa o chalán llamado Paquita que lleva de acuerdo a lo que nos comentan los habitantes de este municipio más de 60 70 años de servicio y que bueno pues ha sido suspendida por parte de Capitanía de Puerto por incumplir algunas de las indicaciones que se le hicieron en el mes de enero cuando hubo una revisión a las instalaciones que son de rutina de acuerdo a lo que nos informan fuentes de Capitanía de Puerto y bueno pues al realizarse la segunda revisión e inspección encontraron de que no se cumplieron estas medidas y bueno pues fue suspendido el servicio a partir de las 00 horas de este domingo y bueno pues es por tiempo indefinido a menos que los concesionarios o encargados de esta embarcación de transporte de personas pues cumplan con las indicaciones de Capitanía de puerto y bueno pues puedan volver a entrar en operación sin embargo por ahora no están dando servicio como pueden ustedes ver al fondo se puede ver la lancha la embarcación perdón la embarcación el chalán que no tiene personal está prácticamente paralizado y bueno pues este paso a través de este chalán de esta lancha este es el paso que lleva a los turistas a las personas desde cabecera municipal hacia la zona de playa de la localidad de marco antonio muñoz o sea la playa de chaparrales y bueno amigos pues como pueden ustedes observar hay una lancha que es la de protección civil del gobierno del estado con la cual se está traspasando de un extremo a otro a los usuarios a las personas que viven de un extremo a otro que cruzan de un lado a otro para poder realizar sus actividades y mientras se concluye con las indicaciones que dio la autoridad de capitanía de puerto y nosotros seguiremos llevándoles la información de lo que acontece aquí en esta región costera y bueno como pueden ustedes ver aquí algunos usuarios de este chalán o esta embarcación pues están regresando y así está ocurriendo con varios que de alguna manera pues desconocen que hay una medida la suspensión de esta embarcación aquí en bajo grande y pues tienen que buscar otra opción la cual es precisamente tomar la llamada ruta de los kilómetros que es hacia la unión kilómetro 31 seguir hasta la comunidad de Manlio Fabio Altamirano kilómetro 25 de ahí se dobla hacia la derecha para pasar por la comunidad de Morisco luego llegar a la encantada de la encantada hacia Coyol Norte y de Coyol Norte ya está el mismo camino que conduce precisamente a la playa de Chaparrales esa es la ruta la alterna que tendrán que tomar los turistas en esta semana santa debido a la suspensión de la balsa o chalán Paquita que se encuentra pues precisamente suspendido como les informamos al inicio de esta nota y bueno pues nosotros cerramos la transmisión recordándoles que les estamos llevando esta información a través de la página del periódico La opinión para todos ustedes desde el municipio de Casones de Herrera soy Roberto Aguilar hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!